hola hola a todos muy bienvenidos hoy estaremos elaborando esta bandeja espero me acompañen es con puro reciclado yo tengo puesto este florero este material también está realizado en mi canal estaré dejando el enlace en la cajita de descripción para que puedan observar como lo hice esta es la bandeja con puro cartón y con tubos de papel higiénico de esta manera es como nosotros podemos reciclar estos son los materiales que vamos a estar ocupando vamos a estar utilizando tubos de papel higiénico en total necesito siete unidades lápiz bisturí silicona en barra tijera pegamento escolar pistola para silicón caliente pegamento de madera necesitamos también cartón y necesitamos también papel craft una regla para la parte de la base necesitamos dos piezas de este de alto me está midiendo 20 centímetros y de largo 25 centímetros ahora pasamos a los rollitos del papel vamos a hacer de esta manera y vamos a marcar de dos centímetros por donde marcamos es donde vamos a cortar para que me quede más resistente estaré ubicando por la parte de adentro de esta manera tiene que quedarme de esta manera necesito de esta manera en total son 16 unidades después de haber cortado esto vamos a cortar unas tiras de este muchas tiras de dos centímetros de ancho ubicamos el pegamento y empezamos esto a forrar así vamos a hacer a todo el arito vamos a hacer a todo el arito y vamos a hacer a todo el arito les enseño donde ya están todas en total necesitamos 16 aritos aquí ya pegué la otra pieza como pueden apreciarla entonces ya está la primera y la segunda ya estando de esta manera ahora con la silicona caliente vamos a empezar a ubicar iniciamos desde acá ya le puse la silicona entonces ponemos acá así queda ubicado ahora vamos a estar tomando la medida estaré ubicando otro pedazo de base acá encima tomamos la medida a partir de aquí esas medidas pasamos sobre el cartón y vamos a cortarla luego vamos a estar sujetando aquí con el mismo papel craft como unos anillos de seguridad a cada uno de esta manera aquí ya aquí ya adelanté ubicando las argollitas para que quede más firme con el mismo rollo del higiénico corte otras tiras más y es como hemos sellado a cada uno así fue como hice a todas ahora sí pasamos a pintarla en el tono de su preferencia y solamente le agregue como si fuera sido las manijas de esta manera entonces quedó así en la parte donde se ubicó el cartón para que no se note las imperfecciones logré cortar una tira de este grosor el ancho me está midiendo un centímetro aquí a los cuatro lados ahora sí pasamos esto todo a pintar estaré ubicando de pintura negra luego estaré dando con unas pinceladas en color plateado estaré pintando así a todo el cuerpo por dentro y por fuera regreso cuando esté seco y a los cuatro lados y a y hemos llegado al final espero les haya gustado esta propuesta a mi me gustó mucho el resultado podemos decorarlo como para centro de mesa o en el lugar de tu preferencia aquí tengo este florero así que muchísimas gracias por haberme acompañado